Hola, muy buenos días, sean bienvenidos a la clase de Tai Chi Chuan estilo Yang del día de hoy. En el día de hoy haremos el Shikun del ave. El Shikun del ave contempla la imitación de la grulla, un animal en la China que simboliza la longevidad, la calma y la ligereza. En el día de hoy quiero dar un agradecimiento muy especial a todos ustedes que comparten por este canal, este conocimiento y a la Universidad Industrial de Santander por permitirnos este espacio. Quiero invitarlos a que nos acompañen en estas clases y también en las otras clases que comparte Vecinos y Amigos Virtual para que la idea sea cuidarnos y mantenernos en la casa durante estos tiempos. No siendo más, me presento, soy Carlos Fernando Buitrago, estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Industrial de Santander y estudiante de Tai Chi Chuan estilo Yang en la Escuela Colombiana de Tai Chi Chuan estilo Yang. Vamos a hacer el Shikun del ave en la clase del día de hoy. Para iniciar haremos la relajación consciente en el formato que hemos traído durante las últimas clases. En la relajación consciente con el Shikun Fang Son. Iniciamos de la siguiente manera, intercruzamos los dedos, soltamos el cuerpo y seguimos la música en un balance que nos va a permitir relajarnos y soltar el cuerpo. Entonces, en este instante, subimos y estiramos lo que es la fascia del cuello, inhalando y exhalando. Inhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Ahora llevamos los brazos a un lado y al otro. Inhalar, exhalar, exhalar. Inhalar, exhalar, exhalar, exhalar. Inhalar, exhalar. Inhalará. Iramos las manos de esta manera, movimientos suaves. Inhalar, exhalar. Y seguimos la música. Entrelazamos los dedos. Y ralentizamos la respiración. La, 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 la. La, 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 la. Calmamos mente, respiración y cuerpo. Muy bien. Vamos a hacer la entrada en calor. Entonces, vamos a poner las manos en esta posición. Y subimos empinándonos. Nos mantenemos ahí unos instantes. Y soltamos. Volvemos a subir. Soltamos. Subimos. Mantenemos. Lo que más podamos. Y soltamos. Vamos. Subimos. Mantengámonos arriba. Y bajamos. Relajando el cuerpo al bajar. Cuando subimos, estiramos la espina dorsal. La columna. Ahora, cuando bajamos, relajamos. Muy bien. Ahora, tenemos una entrada en calor para lo que son los tobillos. Ahora vamos a hacer una entrada en calor para las rodillas. Hacemos este movimiento despacio. Más tendonal que muscular. Más tendonal. Muy bien. Ahora, entrada en calor para la cadera. Llevamos la cadera a un extremo. Y ahora, al otro lado. A un lado. Al otro. A un lado. Y al otro. Muy bien. Hoy nos vamos a enfatizar en lo que son los quads. Que es la unión entre el fémur y la cadera. Entonces, vamos a hacer un trabajo de la siguiente forma. Manos encajadas de esta manera. No así, sino así encajadas. Vamos a subir la pierna. Vamos a girarla. El quads. Y bajamos. De nuevo. Subimos. Giramos. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Observemos que la pierna no está haciendo esto. No estamos haciendo esto. No, la pierna se va a ir en este instante sobre la línea, sobre la misma dirección, para que tengamos en cuenta este trabajo ya de conciencia sobre lo que son los quads. ¿Sí? Abrir los quads. Entonces, en este instante estoy abriendo el quads y girando. Entonces, de nuevo. Abrimos. Giramos. Vamos a hacerlo con la otra pierna, por el otro costado. Entonces. Subo. Abro los quads. Abro los quads. Traigo a postura del ancho de los hombros. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Muy bien. Vamos a hacer este movimiento bien amplio con la cadera. Lo más amplio que puedan. Lo llevan bien a un extremo. Atrás. Adelante. Devolvemos Muy bien Ahora contemplemos lo que es Observemos lo que es puño vacío Puño vacío podemos meter un dedo Y queda, podemos ver a través del puño No es un puño cerrado sino es un puño vacío Entonces vamos a hacer lo siguiente Teniendo en cuenta el puño vacío Vamos a hacer este giro Y el puño va a dar un golpe suave Sobre lo que es la parte superior del pecho No en el hombro porque en el hombro nos va a doler Acá Pero el golpe se va es con el giro de la cintura ¿Sí? Y en la parte de atrás Con la parte de la palma En vez de la palma Parte superior Vamos a hacer un golpe suave sobre los riñones Con el giro natural de la cadera Entonces Sería algo así Esto es un masaje Muy espectacular Muy bien Ahora vamos a llevar el peso a la pierna de adelante Y vamos a hacer una entrada en calor para el hombro La cadera está a 30 grados El tronco está hacia el frente Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero llevar el peso a la pierna de adelante Si llevamos Si llevamos el peso a la pierna de adelante Podemos levantar la pierna de atrás Entonces Primero vamos a encajar esta mano en la cadera Y vamos a observar como Puedo yo Pongo el pie Pero no cambio el peso Lo dejo ahí La mano Va a salir Naturalmente De esta forma Y cuando llega acá Gira Pero gira es el hombro La mano Sigue al hombro Acá gira un poquito la La muñeca Pero En si lo que gira es el hombro Esta es la diferencia En imitar movimientos Y otra cosa Saber como son Entonces Estamos es girando el hombro Listo Y la espalda Observemos que la espalda No va así Yo no estoy recto Sino estoy levemente inclinado hacia adelante Bien Cambiemos A la otra pierna Entonces Igual Vamos primero A Observar que el peso Está en la pierna de adelante De esta forma Y manteniendo el peso ahí Vamos a llevar la mano Se gira Por el hombro Por acción natural De rotación del hombro Muy bien Ahora Vamos a Estirar los brazos Doblamos un poquitico acá Las manos Tienen tensión Los codos No están los brazos Fortamente rectos Sino un poquito doblados La tensión está en las manos Y vamos a hacer Un giro con los hombros De esta forma Y devolvemos Muy bien Muy bien Ahora En la postura Kylie Poo Al ancho de los hombros Vamos a poner las manos En esta dirección Y en este momento Vamos a ser conscientes De que estamos apoyados El 60% del peso En los talones Vamos a pasar el peso A la mitad del pie Entonces Cada uno de ustedes Observe cómo está parado Y vamos a pasar el peso A la mitad del pie Entre la punta Y el talón En la pura mitad del pie Vamos a tener el peso En estos últimos ejercicios Lo cual también es importante Para el Shikun del ave Entonces Mientras tenemos el peso En esta parte del pie Vamos a hacer una entrada en calor Para las muñecas Devolvemos Contemplemos que el antebrazo Hace este juego también No solo la muñeca Es la que rota Sino también el antebrazo Hace un pequeño movimiento Pero el brazo Y se queda completamente quieto Devolvemos Muy bien Teniendo el peso En el centro del pie Vamos a hacer este movimiento Llevamos La barbilla La metemos bien Y ahora la subimos La metemos La subimos Muy bien Esta mano hacia abajo Ponemos esta mano aquí Y inclinamos la cabeza El cuerpo no hace esto El cuerpo queda quieto Sentamos Al otro lado El cuerpo no hace Muy bien, y para terminar esta entrada en calor vamos a volver a recordar la siguiente dirección que teníamos en la clase anterior, el siguiente punto de acupuntura, punto de acupuntura de activación de lo que es hígado y vesícula biblial. Entonces, observemos que el brazo relajado, cuando lo tenemos relajado, el dedo corazón apunta al centro de la pierna en este punto, acá, cuando acaba el dedo. ¿Qué pasa? Vamos a hacer el movimiento de tal manera que cuando estiremos y volvemos a bajar, inclinamos un poco la espalda, doblamos las rodillas y ya el punto va a contactar con el meridiano, con el punto de acupuntura, la ocuña, acá. Esta es la activación de lo que es el punto de acupuntura del hígado y la vesícula biblial. Entonces, este movimiento se llama la dama reparte las flores. Subimos, estiramos y relajamos. Subimos, estiramos y relajamos, poniendo el lado KUN en el punto de activación, lo que es hígado y vesícula biblial. De nuevo, subimos y soltamos. Ahora vamos a hacer esta variante, relajamos los dedos, subimos, estirando bien la espina dorsal, bajamos los talones, giramos a un costado, inhalando, exhalando, inhalar, exhalar y ahora sí, de nuevo. Empinamos, bajamos los talones, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar y una vez más. Bajamos los talones, inhalar, exhalar, inhalar, exhalar, inhalamos, exhalamos, relajando el cuerpo. Muy bien. Unas tres respiraciones intermedias. El Shikun del ave comprende dos movimientos, estirarse hacia arriba y volar como el ave. El Shikun del ave hace parte del Shikun Wu-Shin-Zi, el juego de los animales. Por consiguiente, esta es una parte del Shikun que hemos aprendido clase tras clase, pero que más adelante haremos completo, en lo que comprende toda la rutina en la cual se hacen los movimientos de cada uno de los cinco animales. El tigre, el ciervo, el mono, el oso y el ave, que contempla imitar los movimientos de la grulla. Para empezar, vamos a conocer lo que es la mano de ave. Entonces, vamos a estirar los dedos, acercamos un poco lo que es dedo corazón y dedo anular. Y dedo corazón y dedo anular bajan, los otros índice y meñique suben un poco, el pulgar sí se mantiene en la misma línea. Esta es la mano de ave. Necesariamente no tienen que estar pegados corazón e índice, pueden estar un poquito separados, pero están más separados, perdón, corazón y anular no tienen que estar completamente separados, pueden estar pegados o un poquito despegados, pero lo que es índice y meñique sí van completamente estirados de esta forma. Entonces, ambas manos contemplan la mano de ave. Para iniciar, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, soltamos, relajamos un poco y vamos a empezar a estirar la espina dorsal. Entonces, hacemos mano de ave. Este es un ejercicio preliminar para luego entrar en el chikung propiamente. Entonces, hacemos mano de ave y llevamos la pierna para atrás junto con las manos. Y empezamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Inclinamos levemente la espalda hacia adelante y estiramos la espina dorsal lo que más podamos. De esta forma. Ahora, por el otro costado. Nenweo. De esta forma. Entonces vamos a tener en cuenta La inclinación de la espalda Observemos Como podemos ver La espalda se inclina levemente hacia adelante Pero tampoco Nos vamos más abajo Ni tampoco es completamente recta La espalda tiene una inclinación Aproximadamente de 35 grados 40 grados Y las palmas Observemos de que no van completamente así Aunque estamos abriendo el pecho Sino que se inclinan Las palmas miran un poco hacia arriba Y la pierna de atrás No va completamente estirada Sino un poco flexionada Tened en cuenta estos principios Podemos dirigir la tensión Hacia donde es importante Estamos estirando La columna Columna Entonces Muy bien Este es un primer ejercicio Que hace parte De lo que va a ser Estirarse hacia arriba El primer ejercicio Del chikung del ave Ahora vamos a pasar A hacer otro ejercicio de equilibrio Entonces Para tener en cuenta Cuando hacemos equilibrio Tenemos que tener Un punto fijo en el horizonte Al cual observar Para mantener el foco Parte Clave del tridente del equilibrio Foco visual Sistema proprioceptivo Propiocepción Y sistema vestibular Entonces ¿Qué es foco? Tomar un punto del horizonte Y no perder la concentración de él No vamos a mirar para todas partes Sino un solo punto No vamos a estarlo cambiando Entonces Vamos a poner las manos De esta forma Vamos a abrir Levemente el pie No a 45 grados Sino Puede ser unos 20 grados De una forma muy sutil Así que no se observe Y vamos a llevar la pierna De esta forma Bajamos Ahora Vamos a empezar a observar Lo que les explicaba Al principio de la clase Vamos a conocer Lo que es el trabajo Del quads Entonces El pie La pierna Se va a ir por su propia línea No vamos a llevarla Aquí al centro Sino que ahora Vamos a llevarla Por su propia línea Hacia arriba De esta forma Muy bien Ahora Primera medida Este es mi ombligo Acá se encuentra mi ombligo Tres centímetros más abajo Queda el Tan Tien Inferior El Tan Tien Son los centros de energía Que nos sirven como medidas Dentro de la disciplina Del Tai Chi Chuan Entonces Los Tan Tien Son Shen Shi Y Shin ¿Sí? Tomando esta medida Tres centímetros Abajo del ombligo Vamos a trazar Una línea horizontal Y ahí es a donde va a llegar Nuestra rodilla Hasta ahí Y nos vamos a mantener En esta posición Treinta segundos ¡Gracias! Muy bien, descansamos, si de pronto empezamos a hacer como un pequeño temblor en el cuerpo ese es el sistema de propriocepción, el sistema que toma información de nuestra ubicación espacial para generar sistemas de reacción inmediato en el cuerpo de compensación entonces si estamos en una postura como esta, acá, y empezamos a movernos no se preocupen, sencillamente es que el cerebro está empezando a captar cómo está ubicado nuestro cuerpo para ir almacenando y haciendo memoria para protegerse y para saber cómo mantener mejor el equilibrio observemos que cuando nos caemos, nos vamos a caer si fuera por nuestra propia reacción, ni nos damos cuenta, ya estamos golpeándonos contra la acera, contra el piso pero el cerebro genera este tipo de archivos, este tipo de información, la recepciona para activar mecanismos como poner las manos si nosotros mismos fuera por nuestra propia cuenta, nos caíamos y nos partíamos hasta la peinilla como dice mi maestro, pero el cerebro tiene sus propios mecanismos de acumulación de información y él es el que hace que tengamos reacciones muy hábiles entonces vamos a tener en cuenta que el sistema de propriocepción y el sistema de equilibrio junto con el sistema vestibular son los componentes del tridente, del equilibrio que nos permiten tener una mejor estabilidad entonces vamos a hacer el ejercicio por la otra pierna entonces subimos a lo que es el tantien y nos mantenemos ahí ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Este movimiento lo hago para recuperar la energía que se ha emitido, que hemos generado y devolverla a nuestros centros energéticos que ya les estaba comentando El día de hoy vamos a hacer los movimientos del ave, el chikung del ave, que se compone de dos partes estirarse hacia arriba y volar como el ave Entonces, vamos a iniciar primero, a soltar un poco la tensión El chikung se inicia con la respiración intermedia, tres veces vertiendo la energía en Inhalar, exhalar Inhalar, exhalar Muy bien, ponemos las manos en palma, doblamos levemente la rodilla basculamos la pelvis hacia adelante, sin exhalar tampoco un movimiento de contracción de la pelvis hacia adelante y vamos a hallar las manos de esta manera mano derecha sobre el tantien mano izquierda sobre el tantien doblamos un poquito las rodillas y ahora inclinamos la espalda hacia adelante llevamos las manos en un ángulo de 45 grados hacia adelante y metemos la cabeza, miramos por debajo de los brazos, bajamos la punta de los dedos y giramos las manos de esta forma y hacemos mano de ave muy bien, ahora vamos para el otro costado abrimos levemente primero, llevamos la mano izquierda al tantien ahora, mano derecha sobre la mano izquierda flexionamos levemente las rodillas inclinamos la espalda hacia adelante y mandamos los brazos metemos la cabeza bajamos la punta de los dedos hacemos mano de ave y estiramos la columna lo que más podamos las palmas giran levemente hacia arriba estiramos la espina borsal y volvemos suave de nuevo de nuevo iniciamos postura al ancho de los hombros doblamos levemente las rodillas inclinamos la espalda hacia adelante y lanzamos los brazos y lanzamos los brazos metemos la cabeza bajamos la punta de los dedos giramos las manos y hacemos manos de ave y estiramos y estiramos la columna ahora al otro lado mano izquierda primero mano derecha estiramos la espalda hacia adelante y lanzamos los brazos metemos la cabeza entre los hombros bajamos la punta manos de ave y empezamos a estirar la espalda muy bien inhalamos exhalamos inhalar exhalamos inhalamos exhalamos 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 muy bien la segunda parte se llama volar como un ave Entonces, vamos a poner las manos a los lados, a los costados, vamos a llevar el peso a la pierna derecha en mi caso, como se inicia el Shikun, abrimos levemente la punta y vamos a empezar a subir la rodilla del costado contrario. Inhalar, exhalar, muy bien, subimos la rodilla hasta la altura del tantiem, ahora vamos a subir la rodilla mucho más y las palmas, los dorsos de las manos van a unirse en la parte de arriba. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Muy bien, tomamos la bola y otra vez, vamos por el otro lado. Entonces, la pierna no va a salir ahora por el centro, sino va a salir por su propia línea. Entonces, vamos a subir a la altura del tantiem, bajamos, y ahora subimos completamente. Estiramos, bajamos. Muy bien, este es el primero y el segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer la secuencia de los dos. Entonces, iniciamos. Doblamos levemente las rodillas, inclinamos la espalda hacia adelante y lanzamos los brazos. A 45 grados, metemos la cabeza, bajamos la punta de los dedos, manos de ave y nos vamos. Bajamos. Ahora la otra mano. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano derecha. Doblamos levemente las rodillas. Intinamos la espalda hacia adelante y lanzamos los brazos. 45 grados. Metemos la cabeza, bajamos la punta de los dedos, manos de ave. Y estiramos bien la espina dorsal. Bajamos. En la intercepción hacemos la respiración tres veces. Y ahora hacemos el siguiente movimiento que se llama volar como el ave. Entonces, manos a los costados. Y subimos. Falta en tiempo. Bajamos. Ahora subimos. O más arriba que podamos la rodilla. Bajamos. Al otro costado. Y ahora subimos. Y ahora subimos. Vamos. 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 Lo subimos. Vamos. 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 Muy bien Vamos a hacerlo una vez más Entonces, iniciamos Vamos a hacerlo Algo importante Que debo decir Es que cuando Estamos estirando los brazos A los costados El brazo no va tensionado Hacia afuera, sino va levemente Doblado el codo Entonces, vamos a hacer con este Con este principio, el ejercicio segundo Entonces, iniciamos Vamos a hacer con este Este es el chikun. A continuación, veremos lo que es la galleta de la fortuna, una forma de compartir filosofía con ustedes que traemos desde la tradición de la forma de compartir en las escuelas orientales. Bueno, veamos qué nos depara la galleta de la fortuna para el día de hoy. La frase del día de hoy es la siguiente. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. Bueno, esta es una frase de Lao Tzu. Entonces, esta frase se refiere a que debemos llegar al punto de saber abandonar lo que no nos sirve para tomar un nuevo rumbo en la vida. Muchas personas piensan que están en la dirección correcta, pero no tienen una dirección evolutiva interior. En este caso, se va fracaso tras fracaso, se va error tras error. Cuando uno se deja llevar por las emociones, o cuando uno tiene la mentalidad en la mente, una vida sin principios y sin valores. Entonces, en este caso, el pensamiento es bajo y las acciones son bajas. Una persona así no tiene contenido o no tiene un horizonte que enseñar. Si uno no tiene, si uno no cambia de dirección, siempre va a estar iniciando algo y volviendo a iniciar algo de manera constante, pero sin sentido. Uno no puede en la vida solamente pensar en dormir, en comer, en aparearse, en defenderse, sin filosofía, como les digo, sin los valores o sin los principios. Esto es la filosofía, hace parte de lo que somos como personas que podemos y tenemos un deber con el mundo, con la naturaleza y con nosotros mismos de realización individual. Mi maestro me enseñó a llevar una vida sencilla con pensamientos elevados. No se trata de llevar una vida solamente pensando en comer, dormir, en todas esas cosas y en vivir de la apariencia. Se trata de llevar una vida en la cual podamos interiorizar esas enseñanzas y poder filosofar. Ese es el mensaje que quería compartir con ustedes en el día de hoy, que nos ha salido en la galleta de la fortuna. Y que, pues, hace parte de las enseñanzas que me ha dado el maestro y que en mi vida he logrado experimentar. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que hagan parte de la programación de Vecinos Amigos Virtual. Que nos cuidemos, que estemos en las casas, que tengamos mucho cuidado. Mi nombre es Carlos Fernando Buitrago. Espero que verlos próximamente en la siguiente clase. Que tengan un bonito día. Hasta luego. La próxima vez. La próxima vez. Gracias por ver el video.